En las últimas horas trascendió que una oficina que tiene el COSEBI, donde se realizan impugnaciones y que está ubicada en la Municipalidad de Osa, cerraría para trasladar las operaciones a la oficina de Pérez Celedón. TV Sur Noticias contactó a Sara Soto, quien es la directora de logística de COSEBI, para confirmar la versión. La jerarca ratificó el movimiento. Dos razones, el volumen de atención y las condiciones que se tienen son los elementos que se tomaron en cuenta para propiciar este traslado. En realidad, el traslado que se va a hacer de la oficina de impugnaciones de Osa hacia Pérez Celedón es real, porque se ha determinado por medio de lo que indican las jefaturas, datos que se han sacado, de que el volumen de esa zona no es muy considerable como para tener ahí una oficina con las condiciones en las que las tenemos. En realidad, aunque la Municipalidad ha sido muy amable en ofrecernos una oficina, ha sido demasiado el poquito espacio que tenemos y pues no hemos logrado hacer una oficina más grande en esa zona. La directora de logística de COSEBI fue clara que la oficina sigue en este momento en Osa y ninguna variante se va a realizar antes de que termine la emergencia que vive el país. Todavía no se está haciendo este traslado. Nosotros en este momento de la emergencia jamás vamos a aplicar esas medidas precisamente por los inconvenientes que esto pueda traer en este momento. Muy posiblemente retomemos el tema después de la emergencia. Entonces yo le puedo asegurar que en este momento la oficina está atendiendo normalmente. La oficina que trabaja en este momento en ese cantón nada más se enfoca en impugnaciones, comentó la jerarca. Usualmente se hace recibir impugnaciones de los usuarios, que llegan a esa ventanita que nos ofrece la Municipalidad, ahí se reciben y se resuelven las impugnaciones. Nada más, ahí no se devuelven placas, no se devuelven vehículos ni nada que se tenga en esta zona, sino que todo se ha canalizado siempre a través de Pérez Celedón. Nosotros consideramos que mejor nos llevamos todo el proceso a Pérez Celedón, más bien con el propósito de dar un mejor servicio al usuario. Esta variante, repetimos, se realizará hasta después determinada la emergencia sanitaria que vive el país.